familia bienvenidos a un nuevo vlog oigan hoy hemos revisado los videos ya los extrañaba esta semana bueno la semana pasada tuvimos una plática que me motivó a regresar a los vlogs y si hoy hoy empezamos tal vez los Dairy Vlogs pero bueno acompáñenme a este gran gran día que va a ser una cosa loco estoy seguro de eso no hay nada planeado lo único que sí está planeado es que bueno vamos a entregar una jersey de los Cups por supuesto mi amigo Manny Rodríguez y a grabar con Paulita bueno familia como les dije hoy estamos vloggeando y al fin estoy con Ale Ale ¿cómo estás? bien bien muchas gracias ya al fin aquí con la entrega de la jersey no hay plazo que no se cumpla así es contenta? sí muy contenta soy súper fan del béisbol súper fan de Manny Rodríguez la verdad no van a decir que como que está aquí esto este inventado no 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 para nada para y pues bueno un mensaje a Manny que va a estar viendo este vlog Manny te agradezco mucho por esta jersey agradezco mucho creo que todo lo que nos muestras el esfuerzo que has hecho creo que por eso has llegado muy lejos y simplemente te deseo lo mejor y que la sigas rompiendo desde ahí eso Manny pues bueno familia seguimos con este vlog que apenas está comenzando ¡gracias Ale! de nada a ti bueno estamos siguiendo el TRC y vamos a ver si está Paulita vamos a ver espero que sí bueno familia pues aquí nuestro tocayo Roberto gerente de la tienda ¿ya dijiste que volvimos a hacer? sí ah cómo no ya le dije a la a la familia a la audiencia de que pues bueno vamos a grabar unos reels unas historias para terres de Mérida ¿listas? sí listos estamos listos para grabar ¡yay! en 3, 2, 1 ¡acciones! bien Bueno, después de grabar con Paulita, ya estamos acá en la casa, vamos a almorzar de volada, nos cambiamos y posteriormente nos vamos al centro de medida a grabar una obra de teatro que la está rompiendo de manera increíble. ¿Lo que les parece si almorzamos y ahorita nos vemos en el centro? ¡Buen provecho! Como les dije, ya nos encontramos en el centro de la ciudad, estamos yendo al Armando Manzanero, al Teatro Armando Manzanero, a ver una obra llamada Siete veces a Dios, es una obra dirigida y producida por Alan Estrada, y yo sé que muchos de ustedes lo conocen por Alan por el Mundo, así que espero que disfruten de esta joya, así que familia, en 3, 2, 1, ¡Vamos! Bueno, me encanta el teatro musical, definitivamente lo gozo, lo disfruto, porque después de tanto tiempo de encierro y obviamente de no disfrutar de estas actividades padrísimas, nos dan la oportunidad de tener más cultura, de tener más conocimiento de la actuación y de todo lo que conlleva todo esto, y la verdad para mí yo creo que es sumamente importante y agradecidos porque seguimos en esto, y gracias a Dios porque nos permite venir y convivir y poder participar en estos eventos tan padres, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos saliendo del Armando Manzanero y la verdad es una obra increíble, tienen que venir a verla, bueno, ya no a Mérida, pero sí al interior del país, porque esta obra estará en muchos más estados y de verdad quiero agradecer a Alan Estrada porque decidió que la primicia de esta obra del año 2023 sea aquí en Mérida, Yucatán. Sin duda alguna es algo de celebrar, pero bueno, acompáñame a Starbucks, vamos a enviar algunas fotos, también a editar, y ahorita vemos que es cenar en la bella y hermosa ciudad de Mérida que, pues bueno, este vlog aún no acaba, así que familia, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, hemos llegado al final de este vlog, muchísimas gracias por haberme acompañado en todo el día, hubo absolutamente de todo, hubo giveaway, estuvimos con Paulita, porque sí, prepárense que esto apenas es el comienzo, porque la temporada 2023 con los Leones de Yucatán va a estar, uff, increíble, además sé que estuvo padrísima la puesta de escena de 7 veces a Dios, y si esta obra va a estar en sus estados, por favor, vayan a verla, más que recomendada, y por supuesto, tenemos un gran productor mexicano como es Alan Estrada. Qué grande es regresar, sobre todo con el pie derecho, como fue este vlog, y familia, nos vemos el día de mañana con otro video, con otro vlog, porque sí, es hora de volver, los quiero muchísimo, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!